Música Buenas noches chavales, que tal estáis? Soy CampiroGamer y tenemos aquí un nuevo video de Pokémon GO Bueno, por fin hemos desbloqueado ya los bonus de los polvos estelares Hemos conseguido ya los 3 eventos de este brano y el tercer bonus era este Os explico los bonus Triple de polvos estelares por captura, que está muy bien El trozo de estrella en vez de ser media hora, como siempre, dura el doble Dura una hora El doble de polvos estelares por eclosiones Y luego las incursiones nos asegurarán 3.000 polvos estelares Este bonus ha empezado ya hace una hora y poco Y sería desde el día 3 hasta el día 10 de septiembre, es decir, una semana Y justo el día 10, cuando acabe el evento, anunciarán el ultra bonus Que en cuanto lo anuncien lo pondré yo aquí en el canal También el día 8 de este mes, de septiembre, tenemos el día de Moltres Tenemos durante 3 horas, aquí en Europa sería de 11 a 2 Tenemos 3 horas de Moltres que saldrán todos a la vez Y tendrás que capturar todos los que puedas, el máximo que puedas También puede salir Shiny, ya veis aquí el Moltres Shiny que está chulísimo Es el que más me gusta de los 3 Y luego también darán, aparte de que tienes del pase de diario gratis Dan 5 pases más, es decir, que te puedes hacer con 7 Con 7 pases gratis el día de Moltres Así que nada, salir a la calle a trabar todos los Pokémon que podáis Que nos hacen falta muchos polvos estelares Yo voy a salir ahora, que me hace falta, pues consigo ahora en 20 minutos Consigo la misión de Celebi La séptima parada que me queda Y así que la conseguiré Y la siguiente misión que me queda ahora de Celebi Es la de atrapar 40 Pokémon de tipo planta Y sí que le daré caña A ver si puedo hacerlo todo esta noche Y subo el vídeo al canal de Celebi Pero bueno, a tope, tengo que dar a tope Si no, no llego Así que nada, esto es lo que he anunciado antes Que ya tenemos este bonus que está muy chulo Así que darle muchísima caña Espero que os haya servido la información Dar un buen like Suscribiros y darle a la campanita para toda la información posible Muchísimas gracias y un saludo ¡Hasta luego!